Aislado pero seguro, en una entrevista en exclusiva con nuestro enviado especial François Chignac, Laurent Gbagbo analiza la crisis política que atraviesa actualmente Costa de Marfil. La Unión Europea cuestiona vuestra legitimidad. La Unión Europea no hace otra cosa que seguir a Francia. En las relaciones entre las grandes potencias, hoy cada uno tiene su zona de influencia. Y cuando se trata de países francófonos de la África Negra, cuando Francia habla, todos le siguen. Francia interfiere de la peor manera. En todas las resoluciones que ha tomado la ONU sobre Costa de Marfil, es Francia la que ha escrito el proyecto. Es algo que hemos planteado varias veces. El país está dividido, se habla de una posible guerra civil. No creo en absoluto en una guerra civil, pero evidentemente, si las presiones continúan, son ellas las que impulsarán la guerra, el enfrentamiento. Si se comete violencia en la calle, si se cometen abusos aquí y allá, ¿abandonará usted el poder? Si ahora mismo yo dijera que abandono el poder, ¿quién garantiza que así habrá paz y que la violencia no será mayor que la que ahora se teme? La entrevista completa estará disponible a partir de este viernes y durante todo el fin de semana en Euronews.